Y del de qué quiere su nieve, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, pasó al di que vas en tercer lugar sin decir que vas en tercer lugar. Esto al responder a la difusión del nuevo spot del PAN y el PRI en el que llaman a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano a que voten por Xochitl Galvez. En sus redes sociales, Álvarez Maínez calificó como una joya el spot y agradeció al PRI y al PAN por promocionar sus propuestas. Por otro lado, Maínez también se solidarizó con el consejero electoral Arturo Castillo luego de que la senadora del PAN, Lili Tellez, lo agredió en redes sociales y difundió sus datos personales. Por la mañana, acompañó a Salomón Chertorivsky, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a recorrer la línea 9 del metro. Y ahí no desaprovechó la oportunidad de subirse al debate sobre la iniciativa panista para diferenciar los precios de ese transporte en función de las distancias. El cártel inmobiliario desplazó a las personas de la zona central de la Ciudad de México y la gente vive muy lejos de su trabajo, de su lugar de estudio, de su escuela, de su universidad. Ahora les quieren cobrar más por recorrer distancias más largas. Eso es absurdo, es regresivo. Por eso vamos a defender esa propuesta, esa andanada del PRI en contra las clases populares. Gracias.